Retrocompatible en Xbox One Vamos a echar una partida A casa del terrorista aquí con mi compañero Sephiroth Aquí has entrado ya, míralo Aquí en Celestito Mira, me pareces a Este, a El Plintencel De estos ahí No me sale mi cara, ¿no? No ves mi cara, ¿no? A mí no me sale mi cara, de loco La cara del personaje es lo que verás, ¿no? No ves una cara del personaje Eh, qué pena, coño Bueno, voy yo por aquí Vamos a ver, recordando estos viejos tiempos De casa del terrorista Vale, perfecto, vamos bien Vamos, puta madre A ver que yo me acuerdo de las teclas Vale, granada era la B Acabo de tirar una granada por ahí, no sé si estás tú No creo, ¿no? ¿Por qué no me sales en el mapa? ¿O por qué no me sales aquí reflejado? Escucho pasos aquí a mi derecha ¿O mi derecha, a mi izquierda, o qué soy yo, o qué? Vale, ahora sí, ahí me sale Vale, cubierto ahí Tiro por la parte derecha Si hubiéramos, hubiera sido el nuevo Rainbow Que se pudiera pegar las paredes Este se puede pegar la pared, ¿eh? Ya, ya, por eso digo Ah, vale, vale El nuevo lo dices tú Vale, vale Vale, ahí estamos los dos Aquí es donde salían por esta puerta Luego un porrón de gente Vamos a pegar unos cuantos tiros Vamos a llamar la atención Me jode, tío Que no me pueda ver mi cara, tío En la 360 así tenía yo mi cara Abrir y destruir, ¿no? O abrir y despejar Espera esto Abrir y despejar Vale, cubro la puerta Se escucha gente en la puerta, ¿eh? Granada a la puerta, ¿eh? ¡Boom! Vale Voy a cubrir a la puerta Vale, puerta limpia Me meto dentro Ahí jaleo, aquí hay jaleo, ¿eh? Vale, dos muertos Eh, me están disparando Joder, me han hecho la pegada Vamos, la silueta, man Ahí enfrente, enfrente tú ya Uy Vale, muerto Fité los tres tiros que me han dado, niño Me lo han dado justo encima de la cabeza Vale Mierda Le he visto los pies Vale Vale, ya viene por aquí uno Está bajando Ahí Mierda, vale A ver, este va a entrar por aquí Vale, muerto Venga Te cubro la... Te cubro la espalda Si vienen a entrar por la puerta Uf, esto está muy oscuro Muy oscuro No veo, no veo, no veo No veo Vale, allí veo uno Muerto Eh, 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 eh Uf, ya Me ha dejado casi piezo Que eran 22 Esto no tenía linterna, ¿no? No Era una T-90 Vale Eh, se ha escuchado antes una granada por ahí detrás Por donde hemos venido Vale, tira yo Ah, vale 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 ¿Sube tú arriba o subo yo? Vale Vale, subo yo Mierda Mierda Me cago en... Todo lo que se menea Bueno, pues nada Te quedan 21 21 restantes No, pero hay vidas, ¿no? Ah, sí, es verdad, es verdad He aparecido He aparecido Cuidado He aparecido encima tuya Mierda, dos hombres para comprar Es verdad, es verdad No me acordaba yo que tenía vida Vuelve a las escalapajos Sí, sí Nada más que escucho gente aquí detrás De ahí abajo Míralos, ya están aquí Vale, muerto No voy a dispararos No voy a dispararos Cuidado, tienes aún aquí Muerto Vale, otro muerto Por aquí tengo algunos Que están llorando ¡Eh! Viene con la escopeta Te tomas, te la comes ¡Pum! La comiste Vale, parece que hay jaleos por aquí Mira, una SPA Hay tiempo ya que no Joder, una SPA con mira y todo El niño Aquí os mando un regalito Aquí os mando un regalito Vale, aquí no hay salida ¡Eh! Pero esto qué es Si he cogido una SPA Del suelo Ah no, no la iba a coger Me he extrañado a mí Me he extrañado a mí Que fuera de una SPA Bien, bien ¿Por qué tal? ¡No! ¡Mierda, mierda! Joder, esto de... Vale, vale Vale, enfrente Los camiones de flotaban Yo no me acuerdo de eso Mierda, le he dado Le he pegado Le he pegado ¿Por dónde anda? Vale, te veo ahí arriba ¿Me viene uno por detrás? Uy, esto está muy despejado Vale, muerto Queda uno Queda uno A por ahí A saco Vale, te está tirando de una cuerda Toma ya Mission accomplished Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao